La Parcela del Naranjo El hallazgo se presentó cuando uno de los agricultores limpiaba el canal de regadío para la buena circulación del agua, cuando de pronto sintió que algo se enredaba en una de sus piernas y al percatarse descubrió que era el cordón umbilical de un recién nacido que venía de aguas arriba. Venía montado acá en la avenida del agua. ¿En el agua ha venido? Sí, en el agua ha venido. O sea, este avenido de agua más arriba, ¿no? De agua más arriba, de Cerro Sacristóbal, toda esa parte, de natural, de esa parte. ¿Y cómo, o sea, queda agua acá enredado? Sí, se quedó enredado en el pie de la chica, en sus botas. Ahí uno sacaba ahí el agua, acá lo sacaba. Ahora está con su cordón y todo está todavía, ¿no? Sí, todo está, con todo cordón y su placenta de nariz. Ahora hemos visto que es de sexo masculino, ¿no? Así es, sexo masculino. Este agricultor, que se encontraba acompañado de otros compañeros, procedieron a llamar al serenago, quien inmediatamente se constituyó al lugar, constatando el hallazgo de la criatura, que era de sexo masculino y quien mostraba algunos golpes y rasguños en su cuerpo. ¿Le ha sorprendido a usted este hallazgo? Sí, no, claro, aquí no, pero ¿cómo le va a sorprenderte? Si encuentras un bebito con siete, ocho meses debe tener. Ya está con tus características, que está con pelo, ¿no? Sí, ya tiene. Con sus miembros ya inferiores, ya todos formados, ¿no? Sí, todos, 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 todos. Todos están formaditos, todos tiene completo. ¿Usted inmediatamente ya avisó al serenago? Sí, claro, le llevamos a los amigos que salen al número de serenago y avisarte al informe, porque venga el informe, pero ya es lo que hemos hecho. Ellos repudiaron a la desnaturalizada madre por arrojar a un canal de regadío a un ser indefenso. O sea, que esa madre no tiene ya perdón de Dios, ¿cómo va a botar a su hijo recién nacido? O como lo digo, que sea un aborto o algo que haya pasado, no le iba a botarle. Llevió al menos enterar, hacer su cultura, ¿no? O sea, bonito. ¿Cómo va a botar un recién nacido que no tiene la culpa, así sea lo que haya pasado? Un integrante del serenago nos informa sobre su participación en este descubrimiento. Se informaron que venía en la sequía, como ellos paran limpiando la sequía para que no entre suciedad. Y se la había enganchado, así como le dijo la chica, que se la había enganchado en las botas. Y lo que hizo es que se puso nerviosa, llamó al señor encargado y se procedió a sacarlo en el lugar que está en los secos ya. Después de dos horas hizo su presencia el fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento del pequeño cadáver a la morgue de Chancay para proceder a realizar la necrosa de ley e iniciar las investigaciones en coordinación con la policía para ubicar a la inhumana madre que lo trajo al mundo para luego deshacerse de él. Gracias por ver el video.